Las personas sufren de maneras distintas. Cada uno afronta el dolor con los recursos emocionales, físicos e intelectuales de los que dispone. En Fundación Corona de Vida entendemos esto. Y por ello, a las personas cuya manera de afrontar la vida fue refugiarse en las drogas y el alcohol, les brindamos ayuda mediante rehabilitación y restauración, conforme a las enseñanzas del Maestro Jesucristo, quien enseñó que es mucho mejor dar que recibir. Y quien, con su ejemplo, enseñó a tratar con amor y misericordia a las personas más vulnerables, sin hacer excepción de ninguno. Conoce Fundación Corona de Vida, siempre abiertos para ayudar a las personas y familias que necesitan esta restauración.